como están amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de ojos de perro chusco yo soy sam y esta vez les traigo la crítica para la otra gran favorita de la noche estoy hablando de la sorpresa de este año moonlight de barry jenkins así que comencemos vamos con lo bueno dirección espectacular original con pocos elementos el director barry jenkins logra crear unas atmósferas complejas coloridas y a la vez nostálgicas casi sin hacer uso de efectos especiales o técnicas de gran presupuesto logra escenas que recuerdan el mejor cine de lars von trier o de las contraer o gust van sant a qué me refiero con esto bueno la película tiene muchos elementos que caracterizan a estos directores por ejemplo mucho uso del desenfoque super zoom cámara en mano tomas fijas cámara lenta con un gran uso de la fotografía seguimiento de personajes mientras caminan grandes distancias algo típico por ejemplo del cine de guzmán san en su elefante o las days la fotografía también si no es espectacular logra unirse con la dirección para formar una atmósfera muy rara casi casi a lo nicolas winden refen sólo que mientras éste usa colores casi neón para combinarlos con sus tomas de sangre y luces en esta película se juega más con los colores muy saturados pero de alguna manera fríos alejados con gran uso del contraste y los escenarios incluso me atrevería a decir que es justamente este punto donde la película se separa del clásico montaje indie melancólico homosexual y se convierte en algo más en una propuesta audiovisual nueva e interesante que te cautiva tanto a nivel técnico como de trama y narración excelente dirección guión muy buen ritmo las escenas de transición acción y drama están perfectamente colocadas y logra mantener al espectador atento durante todo el metraje desde el plano secuencia del inicio pasando por un gran primer acto donde el personaje de majercial ali se roba el show junto al niño pasando quizás por la mejor parte de la película que es la etapa adolescente del protagonista donde más se toca el tema de la homosexualidad y las drogas donde el personaje sufre una transformación trascendental que deriva directamente en la tercera parte del film excelente segundo acto para mí el mejor de la película una gran narrativa muy compleja que maneja muy bien el desarrollo de sus personajes a su vez es un guión que tiene diálogos bastante naturales a destaca la forma tan urbana de hablar y como las conversaciones más triviales logran construir clímax dramáticos sin tanto floro las situaciones se van armando naturalmente a medida que avanza la historia sin necesidad de grandes diálogos soberbos floridos con frases simples la trama deriva en momentos climáticos e inolvidables como el incidente final en la escuela el cual es excelentemente armado y tenemos toda esa amalgama de sentimientos que experimenta el protagonista y los hacemos nuestros el tercer y último gran acierto del guión es el desarrollo de su protagonista el guión se encarga de construir en poco tiempo un gran personaje como el protagonista que en sus tres facetas es interpretado de modo soberbio por todo el cast de actores el actor adolescente tal vez es el que más peso emocional lleva y el que carga con el mayor peso dramático del personaje y lo hace excelentemente los cambios que van marcando la vida del protagonista en las tres etapas son bien armados y logran desembarcar perfectamente en aquel contraste físico y emocional del personaje en el tercer acto esa mole de músculos que tuvo que adaptarse a su medio pero nunca deja de ser el chico flacucho del principio ese contraste logra cerrar muy bien el crecimiento del personaje durante la película y creo que lo retrata perfectamente tanto física como simbólicamente cabe mencionar también como apéndice tal vez en el tema de la homosexualidad en la película se toca en puntos precisos de la trama no es que se centre en ella o sea una parte fundamental no es como brockback mountain o mil con ni nada de eso más allá de una escena en la playa no hay nada escandaloso o bueno escandaloso entre comillas así que para la gente que también se cohibe aunque me aunque la verdad me parece una cojudezco a vivir se sólo por temas homosexuales de ver una excelente película que para la gente que se cohibe de ver la película por temor a manchar su honra pues de de heteros católicos cristianos temerosos de dios bueno a ellos simplemente les diría que ya no sea maricas y que vean las películas es excelente se están perdiendo de una gran película ahora vamos con lo malo detalles la película funciona muy bien tal como está pero si le damos vueltas vemos que hubo aspectos en los que se pudo explotar más la historia pudo explotarse más por ejemplo el lado de las drogas que no se toca mucho o bueno mucho más allá de la madre en momentos concretos pero creo que se pudo explotar más ese drama y esas tentaciones en el personaje también el lado gangsta de la última historia creo que tampoco se desarrolla lo suficiente sólo tenemos una breve escena de chiron tomando un arma pero no vemos más allá creo que hubiera sido bueno mostrar un poco más de su nueva vida para que de esa forma el contraste con lo que pasa en el restaurante sea mucho más fuerte hubiera funcionado creo que hubiera sido un golpe mucho más fuerte ver el personaje siendo este gangsta que impone respeto a punta de violencia a pasar a ser el mismo chico que conocimos al principio de la película también molesta un poco no saber qué pasó con algunos personajes como remy danton quien de un momento a otro simplemente desaparece del relato creo que se pudo cerrar mucho mejor la historia de un personaje tan entrañable como el que interpretaba y esto hubiera ayudado a cerrar también mejor la performance de maher shalali ya que una de las grandes o las principales quejas de su nominación es que no aparece lo suficiente en la película por último mencionar que la película no tiene muchos momentos explosivos es una película más de seguimiento más de trama que de momentos a diferencia por ejemplo de fences que tiene varios momentos explosivos y dramáticos durante su historia en muy light como que falta un momento así de explosivo no así de fuerte un choque emocional que quiebre a un personaje y más allá del incidente en la escuela o la discusión sobre dinero de la madre con el prota no hay muchos explosivos dramáticos lo cual tampoco es que baje mucha calidad del producto final ojo la película como digo es funciona más como historia es más de historia que de escenas es más un conjunto de escenas que una escena específica y funciona perfectamente con su estructura y la historia que te está contando conclusión mi calificación es 4.5 de 5 gran película que creo que nos demuestra lo que el cine independiente es capaz de hacer con el talento adecuado delante y detrás de las cámaras barry jenkins escuelea a toda una generación de directores mostrando que una producción sin tanto dinero sin tanta producción sin tanta laraca sin mil estrellas ni millones de dólares de presupuesto pero con mucho talento puede ponerse a la altura de monstruos de grandes estudios como la la land y no envidiarles absolutamente nada creo que en parte eso es lo más lindo del film que con recursos muy austeros logra darnos una película impresionante visualmente que golpea anímicamente como muy pocas películas de hollywood logran hacerlo en la actualidad sobre todo en los últimos años que tenemos una una invasión de remakes y spin-offs y demás creo que moonlight es un drama genial una historia atrapante sólida emocionante muy lograda visualmente y sobre todo muy humana y bueno gente eso fue todo por hoy en ojos de perro chusco les recomiendo muchísimo moonlight es una película hermosa es una película que merece ser vista muchas veces merece ser vista por su dirección por la calidad que tiene y por ser un cine tan austero tan bonito tan indie pero a la vez tan complejo e impresionante que te demuestra que no necesitas pues muchos recursos para hacer una obra maestra así que una película que creo que cuyo mayor mérito es ponerse a la altura de la la land a ponerse a la misma altura porque para mí están a la misma altura con tanto presupuesto menos con tantos menos recursos así que mírenla pero gente eso fue todo por hoy ya saben que si tienen alguna duda consulta o sugerencia pueden hacerla a través de las redes sociales tienen el vídeo recomendado aquí arriba y pueden suscribirse al canal dándole clic a la cara del chusquito aquí arriba yo soy sam y conmigo será nuevamente la próxima vez chatos